Crees que ya no lo sabes, que sale a la calle y llega hasta el amanecer La vas a perder, esa mujer es buena, eso no se lo merece Vájate a llorar, que no tenía lo mismo, que estuviera todo en su lugar La te ha pasado en un lugar que te ve, hasta que ella se le acaba el amor Y me atreva que a la noche, la noche ya no se que el corazón está aquí y si Y aunque no lo quiera reconocer, vas a llorar cuando ella no es sed Y hace el dolor que ella siente, que la morra dejándose, la soledad arrapándote A sentir que muere sin sufrir Solo dale amor, sin temor pide a mi perdón, es hora de reconocer tu error Y que estoy tratando desde hoy, te hagas mejor Díselo, que ya me llame a ser, vamos, que te ahoga tu llama y ya no No pierdas el tiempo antes que diga Dios Si cuídala, si aún la quieres y trátala, pues ya se lo mereces Y no dejanla ir Hoy no pongo la pasión de sufrir Crees que ya no lo sabe Y debe estar en la calle y llega Nada va a perder La vas a perder Y trabaja Esa muy grande escuela Eso no sea lo más aunque es Quiero jeune Lo que sea lo quiera De não irte a mi perdón, es unaosa de Tips Y no puede ser lo que sea No está en la calle Díselo, que ya se clash Dios es más grande No, no, no. No, no, no. No, no. 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 No.